Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy les traigo mi serie favorita del Fox Geek o Yetix, ya no me acuerdo, Kid Musculo o Ultimate Muscle, como lo conocieron por allá arriba, o Kid Nikuman y Sei, como lo conocieron al otro lado del charco. Esta es una secuela del primer Kid Nikuman, de la cual solo pude ver la primera temporada, la que doblaron. Yo soy muy fiel al estofado de carne, es rápido, delicioso y muy barato. Ya que hasta ahora no he podido encontrar la totalidad de sus episodios, así que si alguien los tiene, pásenmelos a través de mis redes sociales, por si quiere un video de la serie clásica. Por ahora continuaremos con su versión HD de los 2000s, a full 480p. En esta seguimos el legado de Kid Nikuman, el rey músculo, luego de ganar cada copa existente de la lucha libre intergaláctica y salvar el mundo. Este legado viene en forma de su primogénito, Mantaro, el cual es exactamente igual a él, pero con un mechón y ojos azules. Su personalidad es básicamente la misma, usualmente un vago y un cobarde. Excepto cuando tiene que enfrentar desafíos que tienen que ver con el poder de la amistad. Lo único que lo separa de ser un clon de su padre es que al ser criado en una familia real, es bastante malcriado. ¡Ja! Mantaro, músculo, lo hizo primero. Notamos esta malcriadez cuando su tutor tiene que andar a chanclazo limpio para que termine con sus deberes. Este le comunica que es uno de los héroes elegidos para proteger la tierra de la DMT, una nueva liga de malvados luchadores, Demon Making Plant, o la planta crea demonios. Mantaro escapa en su nave personal, sin saber que esta estaba programada para ir a la tierra, directo a su casucha donde su padre vivía sin los lujos con los que Mantaro creció. Allí se encuentra Meat, en un refrigerador. Como curiosidad friki, saben que este es un chiste muy rebuscado. Su nombre significa carne en inglés, pero aún así es el nombre que tiene en japonés, Meatukun. Esto es debido a que la palabra que se usa en japonés para carne y músculo es la misma. Es por eso que hay tanto juego de palabras con las palabras carne y músculo en la serie, como por ejemplo que tanto que Niguman y su hijo le encanta el ramen con carne. Y porque Meat está invernando en un refrigerador. Badumtas, este muchacho es fiel a la familia músculo. Había sacrificado una vida de lujos en su tierra natal para servir como entrenador de la siguiente generación. Pero parece que le afectó la voz el frío. ¡Eres la imagen idéntica del rey músculo! Ah, me gustaba más cuando Meat era el avatar. No pierda tiempo y venga por favor, sus admiradores lo están esperando. Sí, hoy día estoy full otaku, tirando datos, así que se me aguantan. Meat está muy decepcionado de Mantaro porque es un cobarde e intenta huir de su primer combate contra la DMP, contra adversarios. ¿Quién puede lanzar a cero de sus mamadísimos pectorales? Para los que no conozcan la franquicia, gran parte de los luchadores no tienen explicación lógica. Veanlo más bien como luchadores tipo Pokémon, Digimon o los Yo-Yo. El muchacho huye despavorido hasta que le quiebran el Maruchan que le había preparado la Amami. Transformándolo en mamadísimo. Destruyendo su ataque tipo acero con uno tipo lucha, para luego finiquitarlo con su ultimate, el rompeespaldas. Un clásico en la familia Kidniku, esto marcaría el inicio en su ascenso como nueva leyenda. Empezando su entrenamiento en la fábrica Hércules, donde salen los mejores luchadores de la Liga del Músculo. La Liga de los chicos buenos, contraria a la DMP. Aquí Mantaro conocerá a sus inútiles amigos, que como en toda serie de peleas, pasarán a ser irrelefantes mientras más avanza la serie. Quien es el hijo de Terryman, el mejor amigo del Rey Músculo, padre de Mantaro. Vaya vaya, otro que es clon de su padre, pero este tiene mechitas atrás. Como que esa es la única diferencia entre padres e hijos en esta generación, mechones. En un principio le tiene cierto resentimiento justificado a Mantaro, ya que su padre se robaba todo el crédito por salvar el universo. Siendo que su padre Terryman, siempre lo ayudaba. Su resentimiento se acaba cuando en el mismo episodio, Terry encuentra convenientemente una foto que mostraba que Kidnikuman siempre compartía sus victorias con sus amigos. Sobre todo con su mejor amigui, Terryman. Esto hace que Terry le ayude a ganar a Mantaro, en su segunda pelea contra la DMP. Ahora son amiguitos. Imagina a Goku recibiendo consejos de Yamcha. Luego de un duro entrenamiento durante la prueba del cazador, llega su examen final. Los nuevos chicos tendrán que enfrentar a las viejas leyendas de la serie anterior. Como Ramenman, Buffalo Man y por supuesto el Rey Músculo. Quien ahora está todo desinfladísimo, ya que solo puede marcar sus músculos, mientras pueda contener la respiración. Ya llegó a los 40. Mantaro no le tiene ningún respeto a su padre, debido a que piensa que todos los trofeos que ganó es porque en ese tiempo la lucha libre era una farsa. Sí, ese chiste probablemente es una referencia al espectáculo de la lucha libre en la vida real. Sin embargo, Mantaro tendrá que tragarse sus palabras, al ver que su padre aún sigue en óptimas condiciones, o al menos suficientes como para poner en jaque a su hijo. Inclusive cuando se vuelve un encuentro de Smash Bros. usando a Wario. Les dije que estos modos eran bien raros. Mantaro termina con la clásica desnudadora, con su padre mostrando una cara llena de orgullo por el desplante de fuerza de su hijo. Entregándole su vieja mascota roñosa como signo de su amor por él. ¿Cuántos tipos de amigdalitis habrá allí? ¡Guácala! Mantaro se gradúa como luchador oficial, y como todo buen recién ingresado, no tiene trabajo. Ya que en todos piden experiencia laboral, pero luego de un año mandando currículum vitae, lo llaman para un trabajo para el cual lo estudió. Cuando repentinamente la DMP aparece en un show de lucha libre, Mantaro justo pasaba por ahí, al intentar seguir a una chica que acaba de conocer en la calle, Roxanne. ¿Quién se dirigía a dicho evento? Nos salió medio Saiko el protagonista. ¡Funadísimo! Así que por calenturiento tendrá que mostrar sus dotes de lucha contra el primer trío de la DMP. El cual incluye a un invitado muy especial, Kevin Mask. Hijo del eterno rival de Kinnikuman, su Vegeta, Robin Mask. Aunque su padre Robin Mask ahora es de los buenos, su hijo ha decidido ir por el camino de los malos, solo para llevarle la contraria a su padre. Ya que este lo obligó a entrenar sin descanso, privándolo de sus necesidades y vida social. Por lo que ahora se ha convertido en un rebelde, bien edgy, que hace lo que quiere cuando quiere. Sobre todo destruir a la liga del músculo, para hacer rabiar a su padre. Empezando con Mantaro, el hijo del viejo rival de Robin Mask. El primer luchador en pelear es Dial Bollick. Un teléfono el cual está hecho de un plástico sumamente resistente. Voy a partirte en dos. Estoy hecho de plástico irrompible, no como tú. Así es, el chiste del Nokia indestructible. El personaje. Este también tiene el poder de llamar a cualquier persona, liberando traumas del pasado de nuestro héroe. Vaya, vaya. Así que utilizando la ciencia a su favor. Con la memoria auditiva. ¿Quién dice que no se aprende con los monos? Hablando de ciencia, Mantaro sabe que el enemigo número uno de los componentes electrónicos, aparte del calor, es el agua. Destruyendo el techo, cuando convenientemente había comenzado a llover. Electrocutando al malvado sujeto que consumía los minutos del plan, con llamadas en espera. Derrotándolo con el rompeespaldas. Mantaro está muy agotado para seguir con la siguiente pelea, por lo cual es reemplazado con la morsa. Quien como buen Yamcha termina perdiendo. Pero al menos sirve para hacer tiempo y convertirse en el típico combustible emocional. De gana por mi amigo. Así es, el poder de la amistad. Que en esta serie sí que estará bien sobre usado. Su segundo oponente es Pulpinator. Una zapatilla, literal zapatilla o tenis. O como le digan en su país. Quien es el hijo de un viejo enemigo de Kinnikuman. El cual tenía la habilidad de convertirse en distintos artículos de piel de cocodrilo. Incluyendo zapatos. Este chiste está re buenardo. De hecho, tan tenis se siente que su debilidad son los zurullos. Así es, literalmente heces. Así es, nuestro héroe literalmente relajó sus cachetes en el cuadrilátero. Curioso porque la versión americana fue censura. Es decir, licenciada por la innombrable compañía ya extinta. A pesar de eso, deja pasar varias cosas que uno pensaría que la innombrable no dejaría. Ya lo verán más adelante. Luego del super zurullo, Mantaro lo termina con el ya clásico rompeespaldas. Al ver que la DMP atacó con dos de sus luchadores a Mantaro. Sin dejar que éste se recuperara. Kevin Mask decide abandonar el grupo de Whatsapp. Al ver que no tenían honor. Sin embargo, esto no significa que se unirá a la liga del músculo. Simplemente seguirá su propio camino como todo un rebelde. Bien edgy. Como buenas series de pelea, aparece otro combatiente al instante. Con otro equipo de la DMP. Llamado Nightmare o Pesadilla. Precedido por otro viejo enemigo de la liga del músculo. Sunshine. Quien está muy dolido con los bienhechores. Ya que casi todos sus viejos amigos se hicieron buenos por culpa de Kinnikuman. Quien tiene el mismo poder de Goku. De volver en aliados a todos sus viejos enemigos. Este rencor y soledad lo motivó a formar parte de la DMP. Junto con sus dos nuevos pupilos. El primero. Tirano Garra. Quien tiene el poder de volver a sus manitas. En una mandíbula y cola de Tirano Sauryo Rex. Parece el Megatron del Guerra de Bestias. Este se enfrenta a Terriman. Quien tendrá que demostrar que es el más fuerte de los Yamchas. Sobre todo porque él tiene una debilidad. No tiene ultimate. Por lo que tendrá que vencerlo ejecutando perfectamente. Sus técnicas básicas. Pero la receta secreta para derrotarlo. Es congelándolo. ¿Para esto usará chistes malos? Tal vez no tendrá sentido por acá. Pero en Japón se tiene la costumbre de burlarse de los chistes malos. Diciendo que producen frío. Como todos sabemos. Siempre termina en desastre. Cuando se intenta traducir el humor. O juegos de palabras del idioma original. Pero aquí literalmente no tiene sentido. De hecho desafío que alguien en comentarios. Intente traducir estos jocosos comentarios. Para que todos podamos reír. De buena gana. Tirano Garra es tan estúpido. Que cuando va en un bucle. Y el capital le pide. En que la cubierta. En la disparata. De manera más realista. Terriman termina congelando a Tirano Garra. Transformándose en un ventilador humano. Empujando el aire frío. Hacia él. El segundo rival es Checkmate. O Jaquemate. Quien tiene el poder de transformarse. En piezas del ajedrez. Como el Rey. Su forma de Fault. Que le da inteligencia. Para crear estrategias en el combate. La Torre. La cual le da stats. De resistencia y peso. Por último. El caballo. Que lo convierte en caballo. No hay más. Checkmate. Fue criado por el mismísimo Sunshine. Para no sentir dolor alguno. Esto quiere decir. Que Checkmate. No sentirá ningún ataque de Mantaro. Aunque este le parta. El cortachurros. Mantaro también se aprovechará del ajedrez. Como por ejemplo. Convirtiéndose en un peón. El cual le otorga una bella armadura. Y el poder de moverse. Un espacio a la vez. Supongo que los fans del ajedrez. Se estarán desatornillando. De la risa. Sunshine no contaba. Con que el efecto secundario. De criara Checkmate. Si la capacidad. De sentir dolor físico. Era que venía acompañado. De no sentir dolor emocional. Por lo cual. No tiene ningún respeto. Por los demás luchadores. Ni por la causa de Sunshine. De vengar. A sus viejos amigos. O básicamente. El respeto. A ningún ser vivo. Ganándose el repudio. De la audiencia. Y rompiendo. El corazoncito. De Sunshine. Quien a pesar de todo. Lo ve. Como un hijo. Aunque Checkmate. Cree que su indolencia. Es su fortaleza. En realidad. Es su debilidad. A pesar de no sentir dolor. Esta habilidad. No le permite medir. La cantidad de daño. Que ha acumulado su cuerpo. Oh por Dios. Miren. Esa rodilla. De esto. Se aprovechará Mantaro. Para ganar el combate. Usando de paso. Su viejo Super Goku. Poder. Devolver a los malos. En buenos. Con Checkmate. Reconciliándose. Con Sunshine. Justo en ese momento. Aparece la DMP. Por teletrabajo. Comunicando a Sunshine. Que ha sido despedido. De la DMP. Por haber sido derrotado. A él no le importa. Y de puro picado. Destruye todas las bases. De la DMP. Chiva. Chao jefe. Y así es. Exterminado. El primer jefe final. De la serie. Eso fue muy. 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 Anticlimático. El segundo arco. De este show. Empieza con Mantaro. Y sus amigos. Peleando con la nueva. Nueva generación. De luchadores. Recién salidos. De la fábrica. Hércules. En una pelea en equipo. Se enfrentarán ambos bandos. El equipo ganador. Continuará. Defendiendo la tierra. Mientras el perdedor. Deberá. Abandonarla. Primero será. Hidrozoa. Contra Wall-E. El Vaporeon. Tiene la habilidad. De absorber objetos mojados. Y ahogarlos. Aprisionándolos. Con sus costillas. Su segunda fase. Le permite volverse. En una lupa. Pueden criticar esta serie. De muchas cosas. Pero no. De falta de ingenio. A propósito. Wall-E pierde. ¿Quién lo diría? En el segundo combate. Participa a Din Din. El cual pierde también. Al enfrentarse a Jaeger. Quien utiliza la lluvia roja. Una técnica. En la cual consiste. En una mano super caliente. Ojalá no sea por la fricción. Ja. Una vieja técnica. De su entrenador. Otro viejo enemigo. Del rey músculo. Broken Junior. El tercer combate. Es el de Mantaro. Versus una literal señal de tránsito. Cuyo poder. Es manipular los movimientos del rival. Usando las señales de tránsito. Aunque él también está obligado. A seguir las reglas. Si alguien crea señales de tránsito. Aunque sean con pintura. Su ultimate. Es encerrar a su rival. En un cruce de tren. Haciéndole impactar. Con carteles de señalización. Como si fueran trenes. En uno de esos encerrones. En señales. Obliga a Mantaro. A romper las reglas. Para salvar a un perrito. Que el mismo malvado. Arrojó allí. Deliberadamente. Lo que hace enfurecer al público. Diciendo que las reglas. Deberían estar para proteger a la gente. Y no para usarlas en su contra. Uff. Se nos puso. Vivimos en una sociedad. De repente. Dándole a Mantaro. El poder del público. Para derrotar a señales. Con el rompeespaldas. La última pelea. Es Terry Kenjon. Contra Skara. Cuyo diseño parece bastante genérico. Hasta que revela. Su verdadera forma. Este muchacho tiene el poder de no solo contrarrestar cualquier llave del rival. Sino que mejorar su técnica. Con una nueva versión propia. Así es. Todo lo que logró Terry. Mejorando su autoestima. En la pelea anterior. Usando sus técnicas básicas. Al no tener ultimate. Aquí es totalmente. Desintegrado. Humillándolo. De tal manera. Que recordamos nuevamente. Que solo es. Un Yamcha. Terminándolo. Con una versión mejorada. De rompeespaldas. Mostrándole a Mantaro. Que ni sus técnicas. Estarán libres. De ser humilladas. Como ya se habrán dado cuenta. Skara. Es el malo de este arco. Por lo cual. Nos saltamos la pelea de Hidrazoa. Versus Mantaro. Por ser irrelevante. Aunque si quieren saber. La gana utilizando la vieja técnica. Que usa la gente. En las piscinas. La segunda pelea. Es entre Skara y Jaeger. Quien está muy dolido. Al ver que su viejo amigo. Se ha convertido en un tirano. Humillando gente. El segundo superpoder de Skara. Es recordarle traumas de la niñez. A sus adversarios. Para su primer trauma. Llena el cuadrilátero de concreto. No solo para aumentar los traumas físicos. Sino que los mentales. Sobre todo al entrenador de Jaeger. Broken Junior. Quien le tiene pánico. Ya que la pelea que lo obligó a retirarse. Contra Ramen Man. También fue llevada a cabo. Sobre un ring de concreto. El cual lo rompió literal. Y figurativamente hablando. Este trauma inutiliza a Broken Junior. Y pidiéndole dar consejos a Jaeger. Durante la pelea. Aunque luego del típico capítulo. De nuestro héroe perdiendo. Y pidiendo ayuda. Broken Junior. Se recupera como entrenador. Momento perfecto. Para estrenar otro trauma. En forma de flashback. Esta vez de Jaeger. Él era un huérfano. Que vivía con sus tíos. En una panadería. Hasta que uno de esos días. Este humilde establecimiento. Fue incinerado. Por razones desconocidas. Dejando a todo huérfano. A Jaeger. Es aquí cuando fue rescatado. Por Broken Junior. Para convertirlo. En su fiel aprendiz. Pero nada hacía presagiar. Que en un inesperado giro de tuercas. En realidad. Había sido el mismísimo Broken. Quien le había quemado la casa a Jaeger. Ya que necesitaba un alumno. Y que este se hiciera fuerte. Por un evento traumático. Así es. Alguien se tomó el chiste. Del duende verde. Desarrollando personajes. Demasiado literalmente. Jaeger se siente sumamente decepcionado. De su entrenador. Hasta que aparece la segunda familia. Que lo acogió. Los dueños de una tienda de salchichas. Quienes le cuentan la verdad. Verdadosa. Jaeger siempre había sido. El hijo de Broken Junior. Pero lo había dado. En adopción. A sus tíos. Para que no tuviese que seguir. Su camino. Lleno de maldad. Luego de la destrucción de su hogar. Broken Junior. Simplemente había recuperado. La tutela de su hijito. El inocente de Jaeger. Cree nuevamente. En una historia sin pruebas. Recuperando otra vez. La confianza. Con su entrenador. Ahora papi. Aún así pierde. Ja. Contra el nuevo rompe espaldas. Descara. Ja. Durante la caída. Se desprende un pin. En forma de calaverita. Que le había otorgado a Broken Junior. A Jaeger. El cual se lo dará a Mantaro. Nuevamente como combustible emocional. Para que vengue a su hijito. Comienza la pelea final con Escarra. Utilizando los traumas emocionales. Partiendo por destruir. El autoestima del mimado de Mantaro. Cancelando cada una de sus técnicas. En especial. El rompedor Kinniku. Lo que deja a Mantaro. Sin un ultimate. Para terminar la pelea. Como un Terriman cualquiera. Imagínense Goku. Bajando al nivel de Yamcha. Ja. La única duda que cabía. Era. Como Escarra. Había aprendido a contrarrestar. El más legendario movimiento. De la familia músculo. Y esto era debido. A que. A Kevin Mask. Se le había soltado. El hocico. Ja. Pero como. No era que. A él le gustaba. El honor. Bueno. Resulta que la verdad. Era que Escarra. Era el último miembro vivo. De la DMP. Y este había sido compañero. De Kevin Mask. Durante su estadía. En el lado oscuro. De la fuerza. En una de sus brutales pruebas. Kevin estaba a punto de caer. Cuando Escarra. Le salva la vida. Es así como este. Le obliga. A revelarle. Todos los secretos. De la familia músculo. O si no. Él revelaría. Que perdió la prueba. Y lloró. Como una gallina. A pesar de esto. Kevin ya no puede más. Con su orgullo. Y revela. Toda la verdad. Con esto. Que Nickuman Jr. Recupera su confianza. Junto a un boost. De energía. Dado por la calaverita. De Jaeger. La cual contenía. Su energía. Ayudándolo con sus técnicas. Desde su cama. De hospital. Lo cual debería. Considerarse trampa. Mantaro. Reflexiona. Que si Escarra. Conocía todos los movimientos. De la familia músculo. Entonces. Debería inventar nuevos. Tal como le había dicho. Su padre. Que debería ser. Si quería labrar. Su propia leyenda. Y convertirse. En el clásico protagonista. De animes de peleas. Que se saca power ups. Del asterisco. Constantemente. Es así como desarrolla. El músculo milenario. Una técnica. Que utiliza. El impulso de las cuerdas. Para romperle la espalda. A los rivales. Ahora en forma vertical. Técnica. Que se le ocurrió. A partir de una vieja herida. Que tiene Escarra. En la espalda. Por haber salvado. A Kevin Mask. El ultimate. Es tan poderoso. Que en Rose. Con las cuerdas. Le produce quemaduras. De tercer grado. A su oponente. No muy heroico. Por parte de. Kim Nikuman. El siguiente arco. Trata sobre. La lámpara del alma. La cual Mantaro. Debe iluminar. Ganando tres virtudes. En tres distintas peleas. Con viejos criminales. Ya encarcelados. Esta prueba. Se la otorga. El consejo del músculo. Conformado por leyendas. De la lucha. Como su propio padre. Y Minch. Una parodia de Yoda. Quien dice frases motivacionales. Que al final. No dicen nada. Mmm. Un encuentro es. Como una manzana. El que la muerde primero. No puede escupirla. Si la vida te da manzanas. Úntales dulce. El primer convicto. Es For Colossus. Un literal montacarga. Quien ha sido encerrado. Por eliminar. A la familia de un pequeño. Quien Nickyuman. Se ve asqueado. Por este comportamiento. Pero For Colossus. Usa la carta trampa. De la culpa. E introspección personal. Diciéndole que ambos. No son tan diferentes. Ya que. Mantaro. También le ha destruido. La vida. A montones de personas. Mencionándole. Que a todos los luchadores. Que ha derrotado. Se han unido a la batalla. Para poder obtener el pan. De cada día. Pero como sucede. Tristemente. En el mundo de la lucha. A más derrotas. Tiene un luchador. Menos interés. Producen la gente. Y en los auspiciadores. Dejándolos. En la calle. En cambio. Mantaro. No corre con este riesgo. Ya que si él perdiese. Simplemente volvería. A su hogar real. Bien fresco mi pana. La serie se nos puso. Nuevamente. En modo. Vivimos. Para contrarrestar. Sus juegos mentales. Llega el mismísimo. Checkmate. Diciéndole a For Colossus. Que es todo lo contrario. A lo que él menciona. Ya que Mantaro. Lo ha salvado. Guiándolo. Por el camino. Del bien. Y la luz. Aunque For Colossus. Intenta bloquear. A Checkmate. De sus redes sociales. Por haberlo contradecido. Ya es muy tarde. Mantaro. Ha recuperado su confianza. Otra vez. Eliminando a For Colossus. Con su músculo milenario. Pero esto no significa. Que ha ganado el combate. Para esto. Debe tomar su lámpara. Antes. Que su rival. Aún así. La lámpara no se enciende. Hasta que el muchacho. Perdona a For Colossus. Quien también se ha vuelto. Bueno. Reformándose. Para una vida de bien. Con esto. Que Nickuman Jr. Gana su primera virtud. La percepción. Iluminándose. El primer fuego. De la trifuerza. Esto nos lleva. Al segundo combate. Contra Hanzo. Quien tiene el poder. De robarse los carachos. De sus oponentes. Como la que le robó. Al amigo del ninja. Así se llama. Ninja. Es por esto. Que este viejo luchador. Tiene una rencilla personal. Con él. Retándolo a un combate. Antes que Mantaro. Perdiendo. Brillantemente. Cuando Hanzo. Usa el rostro del amigo del ninja. Para crear una marioneta. Utilizando la lona. Cayendo al vacío del ring. Especial que se había preparado. Para el combate. Dejando solo su bufanda. La cual le permitirá al muchacho. Comunicarse con el ninja. En el mundo de los espíritus. Este le dará entrenamiento. Y luego consejos. Durante su pelea contra Hanzo. Vaya vaya. De nuevo haciendo trampa. Aunque ahora Hanzo. Mostraría nuevas técnicas. Volviéndose en un remolino. Tipo sierra. Cortando la máscara. De Mantaro. A ver. A ver. A ver. No era que la innombrable. Le tenía miedo a las sierritas. Creo que se puso más. Permisiva. Con esta serie. Por suerte. Tramposamente. Mantaro tenía al ninja. Para darle consejos. Para salir adelante. Desmontando su sierra. Y también a su marioneta. La cual si es golpeada. Hanzo también. Recibirá el mismo daño. Lamentablemente. La sierra. Había cortado todas las cuerdas de Ring. Por lo que Mantaro. No puede utilizar. Su músculo milenario. Pero por primera vez. Nuestro héroe. Piensa por sí mismo. Sin recibir consejos de pins o bufandas. Utilizando el techo de Ring. Como impulso. Estrellando a Hanzo. Contra el suelo. Recuperando la lámpara. Ganando el fueguito de la resistencia. Salvando a Hanzo. Y este se hace bueno. Fin. Llegamos al último jefe de este arco. Bond Cold. Quien es un mercenario luchador. O sea pelea por encargo. Capturando esta vez a Yoda Mitch. Quien será herido cada vez que Mitch. Le dé un consejo a Mantaro. Inutilizándolo como entrenador. Además Bond Cold. Posee el mismo poder de escara. Traumar personas con su pasado. Contándole a Mitch el suyo. El fue adoptado por la familia músculo. Cuando estos se dieron cuenta. Que este pequeño. Era el más inteligente. De su planeta. Viendo su potencial. Para convertirse. En el mejor entrenador. Estratega que ha existido jamás. Consiguieron la tutela. Comprándola de sus padres. Quienes no dudaron. En venderlo. Bueno al parecer aquí. Todos los personajes. Se creen historias. De perfectos desconocidos. Sin ninguna prueba. Inclusive la persona. Más inteligente del planeta. El machucado Mitch. Se libera para contarle. La verdadera verdad. A Mitch. En realidad. Él era su hijo. Me huele a reciclaje. Pero bueno. La cosa es que él no lo vendió. Sino que lo cedió a la familia real. Del planeta músculo. Porque sabía. Que su hijo como potencial estratega. Sería indispensable. Para el futuro del universo. Pero no tiene ningún sentido. Pudo haberlo seguido visitando. En la casa real. O simplemente trabajar. Como estratega. Para la familia real. Desde su casa. Teletrabajo. Bueno. No le voy a pedir lógica. A una serie. Con una señal de tránsito. Como luchador. Mitch. Le cuenta esto a Mitch. En su lecho de defunción. Esto destroza. Al pequeño Mitch. Pero le da el combustible emocional necesario. Para guiar nuevamente a Mantaro. Ahora. Quien sería atacado por traumas pasados. Es el mismísimo Bond Cold. Cuando aparece King Kotsuman. El viejo primer enemigo de King Nikuman. En la serie precuela. Quien no entiende. Como su hijo se ha transformado. En un villano. Estuve distante. Y nunca disponible. Nunca le demostré afecto. No fui a su cumpleaños. No sé cómo pudo convertirse. En un villano. Rayos. Esos chistes están bien. Buenardos. Así Mantaro aprovecha. Para ganar con su ahora clásico músculo milenario. Completando la lámpara. Y ya saben. Bond Cold. Se reconcilia con su padre. Y se vuelve bonachón. Así Mantaro. Obtiene el poder completo de la lámpara. El super músculo. El cual literalmente. Es el poder de la amistad. Concentrado. Aprendí la lección. Porque ya sé lo que significa la tercera llama. Se trata de la tolerancia a mi viejo amigo. Es decir de la amistad con A mayúscula. Ahora entramos al último arco de la serie. La Corona Chojin. El torneo más importante de todos. El cual Kim Nicuman ganó dos veces. En la precuela. Para la desgracia de Mantaro. Un nuevo candidato. Ha reemplazado al viejo presidente del consejo. Ikeman. Quien hará todo lo posible para que Mantaro pierda. Porque cree que es una deshonra para la familia. Cada país de la tierra tendrá su torneo preliminar. Cuyo ganador representará a su país de origen. Como Terryman de Estados Unidos. Jaeger en Alemania. Y Kevin Musk en Inglaterra. Por último Mantaro. Deberá enfrentarse al campeón japonés. Un campesino arrocero. Quien pelea por su familia. El cual también le restregará a Mantaro. Que es un mimado. Ah, aquí vamos otra vez con la sociedad. Aunque luego descubrimos que sus motivaciones no eran tan nobles. Cuando muestra sus verdaderas intenciones. Queriendo ganar el torneo Chojin. Para tener su propia franquicia de lucha libre. Y ser cochinamente millonario. Vivimos. Bueno o malo. Todo esto no era nada comparado con el poder de la amistad. Lo cual era por lo que luchaba Mantaro. Ganando el encuentro. Pero a pesar de todo. El campesino es un buen muchacho. Y se hacen amigos para siempre. De hecho. Este será un personaje clave. Más adelante. Empieza el torneo olímpico Chojin. Con un evento clasificatorio de pruebas del cazador. Donde obviamente van quedando eliminados. Los personajes de relleno. Como por ejemplo los amigos de Mantaro. ¿Aún los recuerdan? El último evento es una carrera a tres piernas. Donde Roxanne elige a Jaeger. Uff. Justo en el corazón. Mientras que Nickuman Jr. Se queda con el simpático Onda de Street Fighter. Mantaro se convierte en el último clasificado. Y se realiza la fiesta de apertura. Donde de la nada aparecen seis King Nickuman. Quienes retarán a Mantaro a un encuentro. Obligándolo a participar en este evento. Capturando a Roxanne y sus amigas. El chico va a su rescate. Aunque lo hayan dejado en la friendzone. Con Jaeger. Pero que caballero. Este arco me huele a melodrama de relleno del anime. Porque estos malos justo aparecen dentro de otro arco. Al cual no pertenecen. Pero bueno. Este desvío tiene la gracia de que es el arco de redención. Para los amigos de Mantaro. Pelearán en parejas. Primero son Jaeger y Terryman. Luego en el segundo encuentro. Pelearán juntos los Yamchas más Yamchas de la serie. Wally y Dean Dean. No sé si debo mostrar esta pelea. Porque uno de sus luchadores es un literal cachetes. Y no de los de arriba. Precisamente. Así que mejor no. Díganme paranoico. Y todo lo que quieran. Pero prefiero no arriesgarme. Menos por un arco sospechosamente de relleno. Lo importante aquí es. Que el Dean Dean por fin gana su primer combate. La última pelea en equipos es Jacket. Y el varón Maximilian. Versus Kevin Musk y Kid Musculo. Primero Kevin se enfrenta a Jacket. Quien puede transformarse en una chaja. Ven. Ahora sí que es una sierra. Ya. El remolino de Hanzo podría verse más inocente. Pero esta es una literal sierra. Con dientecitos y todo. A ver. ¿Dónde está tu miedo? Empresa innombrable. Que ya no existe. Jacket sabe que es muy inferior a nuestro Vegeta. Así que trama un cochino plan. Para dejarlo afuera del combate. Literalmente. Cuando impide que suba el ring por 20 segundos. Aunque técnicamente Kevin noquea a Jacket con su Big Ben. Estrellándolo contra el ring. Lamentablemente fue. En el segundo 21. Por lo cual ambos son descalificados. Miren yo no tengo idea de que tan reales son estas reglas. Porque lo único que sé de lucha libre. Es Stone Cold. El codazo del pueblo. The Rock is Cooking. Y el meme de John Cena. Así que si hay un fan de la lucha libre en el público. Dígame si esta regla está bien. En comentarios. Con ambos descalificados. Ahora Kid debe pelear solo con el varón. Por lo que muy de equipo ya no es esta pelea. El varón primero utiliza la clásica técnica de las multi imágenes del anime. Aprovechando la persistencia de la imagen del ojo. Cuando una imagen queda retenida en el ojo. Cuando estas pasan muy rápido. La base de la animación. Como explica científicamente uno de sus locutores. Hey. Quien dice que no se aprende de los monos. Luego en su segunda fase. El espiritiflautico varón. Crece a proporciones mamadísimas. Que deja todo machucado y destrozado. Al muchacho. Pero justo llega su padre a recordarle por quien está peleando. Su querida Roxanne. Recuperando la energía. Gracias a sus pensamientos indecorosos. Esta noche viajaremos a Las Vegas. Y luego tú empezarás a bombear bebés. No es encantador. Cuando se nos va afunado. Este mantaro. Lamentablemente esta no era la última forma del varón. Creciendo aún más. Haciendo su técnica final. El varón basurero. Convirtiéndose básicamente en un Beyblade. Moliendole las vértebras a Kid. Pero nada impedirá que mantaro siga luchando aún inconsciente. Ya que él había hecho un entrenamiento para lograr esto. Cosa que nunca se vio. Pero hey. Vaya vaya. Esta técnica va aún más allá. Que el ultra instinto. El ultra guionazo. Pero hablando de trampas. Mantaro utilizará las trampas de los episodios anteriores. Como la calaverita. Incluyendo el ultimate de Jaeger. La lluvia roja del dolor. Como siempre no podía faltar el incombustible. Y roto poder de la amistad. No solo esta vez proveniente de sus amigos en la tierra. Sino de los que han pasado a mejor vida. Como Minch y el ninja. Lo que le permite hacer un reversal. Al varón basurero. Y extender las cuerdas necesarias para el músculo milenario. Más allá de cualquier límite físico. Enterrando al varón en el monte Fuji. Y sacándolo por el otro lado. Hasta atravesarlo. Vaya. Este es el final más espectacular de una pelea. Demasiado buena para un relleno. Al final del combate. Mantaro rescata a su amada Roxanne. Gracias al poder de la amistad. Aunque ahora en una demostración más concreta. Con sus amigos haciendo una cadena. Para atrapar a la parejita. La cual por fin se demuestra amor. Al final del episodio. Con casi un besucón. Pero aún así. Roxanne dice. Que lo ama. Pero cuando volvemos al arco del campeonato Chojin. Es como si nada de esto hubiese pasado. Mantaro se enamora de la hermana del nuevo presidente. De Jacqueline. Mientras que Roxanne le sigue haciendo ojitos a Jaeger. Ven. Por eso digo que esto es relleno. Ya que nuestra telenovela. No tiene continuidad alguna. Bueno. Mejor continuemos con el torneo. El cual está enfocado. Tanto en los oponentes de Kevin Musk. Como Mantaro. El primer oponente del muchacho. Es un literal inodoro. Pero de esos de última tecnología japoneses. Quien nuevamente. Es el hijo de uno de los enemigos antiguos de Kinnikuman. Un urinal. Seguiremos con este tipo de humor cloacal. Cuando Mantaro lo vence literalmente tapando el baño. Primero con sus cochinadas. Y luego con un tazón de ramen. Inundando todo el cuadrilátero. Muy chistoso. Pero no tanto cuando te sucede en la vida real. Guácala. Por otro lado. Kevin Musk planea sacar todo su poder peleando. Luego de haberse debilitado. A propósito. En un baño sauna. Combatir en este estado. Lo hace alcanzar un nuevo modo super saiyajinesco. Conocido como la luz interior. El cual quiere emular. Al poder de super músculo de Mantaro. Todo esto bajo los consejos de su nuevo entrenador. Otro enmascarado. Lord Flash. Que ni siquiera Kevin sabe de su pasado. Continuamos con la segunda pelea del muchacho. Por lejos con el oponente más bizarro. En el sentido anglosajón de la palabra. Barrier Freeman. Un luchador que tiene a un anciano fusionado con él. El cual conoció cuando iba por un bosque. Donde se encontraba dicho abuelito fusionado a un árbol. Este le dijo a Barrier. Que le permitiera unirse a él. Para que lucharan juntos por los adultos mayores. Ah. Vivimos en una sociedad. Nuevamente. De hecho todos sus fans son pensionaditos. Abuelitos. Este peculiar dúo puede cambiar de modo. Durante el combate de viejillo a jovencillo. Aprovechándose de su fragilidad. En modo pasita. Para que Mantaro tenga pena de golpearlo. Si no quiere ganarse. En repudio del público. Ya supondrán que la única manera. De que esto se revierta. Es que el abuelo en verdad. Sea malvado. Bueno y así es. Al viejito no le interesaba. El destino de los abuelitos. Sino que quería usar su popularidad. Para estafar a la gente. Y conquistar jovencitas. Tenía que ser otro pelado estafador. De hecho la razón por la cual estaba fusionado a un árbol. Era debido a que ese era el castigo. Que le había impuesto. La liga del músculo misma. Por estafador. Bien funado está. A Barrier se le destruye su corazoncito. Al escuchar que el abuelito. No le interesaba la causa de los viejitos felices. Volviendo a su forma original. Para permitir que Mantaro. Puede abrigarle sin culpa. Para que luego de ganarle con su movimiento final. Pueda separarse por fin. De la desvergonzada pasita. A pesar de todo esto. El buen Barrier. Seguirá con su cruzada. Para que los abuelitos. Tengan una vejez feliz. Che mi madre. Pero que buen muchacho. El siguiente enemigo de Kevin Musk. Es un literal lego. Quien puede armarse y desarmarse a voluntad. Para formar distintos aparatos. Como una aplanadora. También puede transformarse. En un clon de Kevin Musk. Con sus mismas habilidades. Usando sus ladrillitos. Aunque este no tenía en cuenta. La subida de nivel previa de Kevin Musk. Por lo cual. Es fácilmente contrarrestado. Sobre todo cuando Kevin. Encuentra su debilidad. El lego. Es básicamente invencible. Ya que sin importar el castigo que reciba. Siempre se rearmará. Pero existe una pieza que está viva. Y que funciona como guía para las demás. Si el enmascarado destruye esta pieza. Todas las demás. Se desmoronarán. Es así como Kevin utiliza al propio lego. Para caerle encima con todo su peso. A esa pieza. Destrozándola. Descubriendo que esa es la única pieza. Que no era lego. Sino que una de. Megablock. Otro personaje importante de la serie. Que está en los últimos compases del torneo. Es Jaeger. Quien se enfrenta a un misterioso luchador. Ricardo. Al principio parece ser un rival de bajo nivel. De pelea. Hasta que empieza a quebrarse. Literalmente. Sacando su verdadera apariencia. La de un malvado. Empezando a jugar sucio. De repente. Todos están confundidos. Ya que es capaz de realizar. Técnicas tanto del bien. Como del mal. Es así como Ricardo revela que en verdad pertenece a la DMP. Y a la liga del músculo. A la vez. Ya que él. Ahora sí que sí que sí. Era el último miembro vivo de la DMP. O no. El reciclaje. Esto solo quiere decir que estamos a punto de llegar. Al final de estos monos. Ya que sus guionistas. Están muy cansaditos. Ricardo nació de dos miembros de la DMP. Pero fue infiltrado en su forma Family Field League. En la liga del músculo. Siendo entrenado. Por uno de sus viejos maestros. Pachango. Como Ricardo fue criado como un bonachón. Se comportó como uno. Hasta que la DMP fue destruida por Sunshine. Esto funcionó como un disparador. Un switch. Un catalizador. En su cerebro. El cual hizo que recordara. Su pasado como malvado. Desde aquel día. Conviven dos personalidades en su cuerpo. El bien y el mal. Rebuscado. Pero hey. Mejor que un mero reciclaje. Luego de que su lado malvado. Se desatara. Ataca sin piedad. A Jaeger. Hasta dejarlo con osteoporosis. Finalizando con un ultimate. Que podría dejarlo retirado de las pistas. Para siempre. El cascanueces brasileño. Pero justo llega Roxanne. Quien está aquí para salvar a su amore. Arrojando la toalla al cuadrilátero. Pero ya es demasiado tarde. Porque Ricardo sigue con su ataque. Los héroes alegan que eso es ilegal. Ya que al ver la toalla. Ricardo pudo haber detenido su ataque en el aire. ¿Pero qué? Yo no sabré de lucha libre. Pero sé de física un poquito. Como para saber que no se puede detener. Una caída a medio camino. Así nada más. De hecho no le conceden la moción. Ja. Pero no por la física. Sino porque la toalla no puede ser lanzada. En medio de la ejecución de una técnica. Hay que esperar a que termine. Nuevamente que los ancestrales de la lucha libre. Dejen su sabiduría en comentarios. Porque yo no tengo idea. Jaeger queda en el hospital. Nuevamente. Y le hace prometer a Kid. Que vencerá a Ricardo. Vaya vaya. Pero pare con el reciclaje. Al menos esta vez. No le pasó la calaverita. Empieza la lucha prometida. Entre Ricardo y Mantaro. Pero esta vez el escenario. Ha sido modificado. Por Jacqueline. Quien es medio sádica al parecer. Y disfruta ver. A los luchadores sufrir. En este caso. Ha puesto una X electrificada. En el ring. Cada vez que un luchador la toca. Recibirá un impact trueno. Ricardo vuelve a vestirse. En modo bonachón. Ya que dice estar arrepentido. De las cosas. Que le hizo a Jaeger. Y que en verdad. Es un chico bueno. Sin embargo. Su personalidad malvada. Intentará salir. Durante todo el combate. Durante esta lucha interna. Ricardo intentará usar. Técnicas honorables. O tramposas. Durante el encuentro. Inclusive salvando muchas veces. A Mantaro. De chocar con la X. Cuando piensa que sus movimientos. No han sido del todo. Limpios. Ricardo puede contener. Más o menos. A su lado malvado. Hasta que aparecen. Sus viejos compañeros. Diciendo que Ricardo. Eliminó a su propio maestro. Pachango. Con el movimiento. Que él mismo le enseñó. El cascanueces brasileño. Ricardo dice. Que fue un accidente. Ya que él nunca quiso eliminarlo. Pachango atacó a Ricardo. Cuando éste supo. Que por su cuerpo. Corre la DMP. No podía permitir. Que Ricardo. Se fuera con los secretos. Enseñados. Por él. Ahora que sabe. Que es malulo. Ricardo. Ricardo. Solo intentaba defenderse. Y así Ricardo. Se lleva toda la pelea. Ahora soy bueno. Ahora soy malo. Ahora soy bueno. Ahora soy malo. Etcétera. Hasta que Mantaro. Queda todo cojo. Ya no pudiendo caminar. Nuevamente llega Roxanne. Y le arregla la pata. Chueca. Utilizando el cinturón de Jaeger. Que había guardado. De su carrera. De tres pies. Con él. Pero que clase de fetiche. Tiene Roxanne. Porque conservó el cinturón. Y no solo aquello. Lo utilizó. Para intentar ayudar. Al frien soñado. Bueno. Pero la pelea. Tiene que seguir. Gracias al cinturón. De la discordia. Ahora Mantaro. Está luchando. Junto con Jaeger. Oye. Ya dejen. De reciclar. Cosas. De hecho. Gracias a su poder. Kinnikuman. Junior alcanza. Un nuevo modo. El extra thick. Mamadísimo. Tan mamadísimo. Que ni siquiera. Sus ropajes. Aguantan sus músculos. Eliminando a Ricardo. Con impactrueno y todo. Mientras Roxanne. Nos recuerda. Que no hay nada más poderoso. Que el poder de la amistad. Mientras ve ganar. A sus dos hombres. A la vez. Decídete por uno. Colosa. Ahora pasamos. A la segunda semifinal. Kevin Musk. Versus. El camarada Turbinsky. Quien tiene la capacidad. De transformarse. En cualquier vehículo. De combate aéreo. Además de poseer. La última tecnología. Antigravitacional. Muy útil. Sobre todo. En el nuevo ring. Que ha creado. La sádica. De Jacqueline. Uno de seis lados. A bastantes metros. De altura. Es como si quisiese. Que el avión ganara. La única manera. Hora de eliminar. Su poder. Antigravitacional. Anticientífico. Es destrozar. La cosita. Que gira. En su pecho. Dejándolo. Completamente inútil. Expuesto. A los nuevos. Super ataques. De Kevin. Como por ejemplo. Aplastarlo. Con la misma lona. O exponerlo. A su nuevo. Ultimate. Una técnica prohibida. De la familia. Mask. Enseñada. Por su mismísimo. Entrenador. Lord Flash. La cual. Solo puede ser activada. En su modo. Super Saiyajin. El Truena. Hombros. El Bob Esponja. Una técnica. Imparable. E irreversible. Donde Kevin. Fuerza a Turbinsky. A que se le salgan. Las alitas. Kevin. No contento. Con esto. Lanza a Turbinsky. Hacia el vacío. Dando a entender. Que ahora. Es pura maldad. Donde Meat. Intenta salvarlo. Cayendo. Para el hospital. Porque como. Mantaro. No va a tener. Un amigo. En el hospital. Para su última pelea. Lo peor de todo. Es que. Con Meat Knockout. Mantaro. Ya no tiene. Entrenador. Por lo cual. No podrá participar. En la final. Del torneo Chojin. Por suerte. Para nosotros. Regresa el campesino. Como entrenador. Del muchacho. Permitiéndole. Dirigirnos. Al último combate. Un despliegue. De las mejores técnicas. De la familia. Y Ginnikuman. Tal como lo hicieran antes. Robin Mask. Y el rey músculo. Kevin. Nuevamente. Se ha sometido. A un entrenamiento. Que lo ha dejado. Agotado. Pero a su vez. Le ha permitido. Entrar. En un estado. De concentración. Que puede contrarrestar. Todos los movimientos. De Mantaro. Por lo que el muchacho. Tiene que volver. A recurrir. A sacarse movimientos nuevos. Del asterisco. O al menos. Técnicas que Kevin no conoce. Como la cortina de carne. La cual es un bloqueo. Que le permite endurecer sus músculos. A tal nivel. Que puede resistir. Todos los ataques de Kevin. Nuevamente. Esta es una traducción engañosa. Ya que como dijimos antes. La palabra carne. También se usa para músculo. En japonés. Por lo cual. En vez de cortina de carne. Debería ser cortina de músculo. Así es. Y viene Otaku. Hasta el final. Mantaro logra hacerle. El primer daño a Mask. Agrandando la cicatriz. Que ya tenía. En su frente. La cual. Kevin se había hecho a sí mismo. Como resentimiento. A su familia. Y a la dinastía músculo. Lo cual libera. Su modo berserk. Estrenando su nuevo ataque veible. Rompiendo la máscara de Mantaro. Trayendo a colación. El temita. De la máscara. De los Kimi-Ku. Si este. La pierde. Significa el fin del muchacho. El cual deberá hacerse. Tremendo Harakiri. Por la vergüenza. Aunque la versión de la. Innombrable. Lo suavizaron. Un poco. A que no podrá luchar. Nunca más. O no. Pero mira. Ahí está su cara. Ah ya no. Aunque al menos. La cara del rey músculo. Si ha sido revelada. Infancia destruida. O no. Cuando ya estamos llegando. Al clímax. De la pelea. Kevin. Ha neutralizado. Todas las técnicas del muchacho. Incluyendo su músculo milenario. Destrozándole el ego. Por completo. Ya que al menos. Cuando es cara. Revirtió el rompeespaldas clásico de su familia. Era de su familia. Pero el músculo milenario. Había sido inventado por él. Doble golpe al ego. Para terminar de humillarlo. Utiliza el desencajador. Para dejarle a Mantaro los brazos como fideos. Al igual que su moral. Ouch. En verdad que llega a doler. Cuando justo llega a Meat. Como su último combustible emocional. Para decirle a Mantaro. Que puede encajarse los huesitos. Nuevamente. Con sus propios super músculos. Ay. No sé si me duele más. Cuando se le desencajan. O encajan los hombros. Empieza el momento final del combate. Con los dos llevando sus transformaciones. Al máximo. Con la luz interior. De Kevin Mask. Super Saiyajinesca. Y Mantaro. Con su nuevo super músculo. Versión. Super Saiyajin Blue. Kevin quiere terminar la pelea. Con su clásico Big Ben. Pero Mantaro. Aprovecha que ahora. Tiene sus hombros flojitos. Para desencajarlos de nuevo. Ouch. Y así poder liberarse. Del Big Ben. Haciendo un reversal. En el aire. Sacándose del asterisco. Su nuevo ultimate. Gravedad músculo. Una técnica con una posición irrompible. Ganando la corona Chojin. A pesar de todo. Kevin está orgulloso. De haber perdido contra Mantaro. Ya que fue una gran pelea. Con los dos por primera vez. Haciéndose amigos. Todo termina con la cicatriz. De la máscara de Kevin. Habiendo desaparecido. Lo que significa que por fin. El resentimiento del enmascarado. Por las dos familias legendarias. Tanto músculo como Mask. Ha desaparecido. Cuando Lord Flash. Va a rescatar a Kevin. Se revela que en verdad. Era Worsman. Un antiguo pupilo de Robin Mask. Y enemigo de la familia músculo. En la serie original. Worsman le había enseñado a Kevin. Todo lo que había aprendido de su padre. En su nombre. Ya que como Kevin. Odiaba a su padre. Este nunca habría permitido. Que Robin Mask. Fuese su tutor. Por lo que Kevin. Aprendió el legado de la familia Mask. A través de un agradecido Worsman. Así termina. Ultimate Muscle. Kid Musculo. O Kidnikuman Isay. Kidnikuman 2. Con Mantaro celebrando. Mientras se echa uno bueno. Así termina. Que anticlimático. ¿Y dónde quedó mi telenovela? O no. Mi triángulo amoroso. Vi esta serie para nada. Aún así. Es mi serie favorita. De Fox Kids. O Yetix. Ya no sé. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejases un like. Y te suscribas. Con campanita y todo. Para que sepas. Cuando suba. El siguiente video. Sígueme. En redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde hemos vuelto. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Y me despido.